Bueno, acá estamos, felices, un espacio nuevo, agradecidos enormemente con la sociedad francesa por esta invitación a nuestro taller Creatividad Infinita de la sociedad italiana. Contentísimos con la cantidad de gente que hoy está acá, acompañándonos. Espero que les encante, que les guste mucho lo que estamos haciendo. Y, bueno, dale más. Primero, en nombre de la sociedad francesa, verdaderamente estamos orgullosos de que artistas locales hayan presentado esta muestra, que verdaderamente hacía muchísimo tiempo que no se hacía, y como pueden ver, es muy fructífera en la cantidad y calidad de los cuadros y las esculturas que existen. Esto es el comienzo, y por suerte, como ustedes pueden ver, el marco de público también ha repercutido dentro de nuestra sociedad, porque vamos a ir por más y vamos a abrir salas luego que van a ser permanentes en la función de lo que es la cultura y las artes plásticas. Así que les agradecemos que las chicas hayan tenido la confianza en la sociedad francesa para hacer esta primer muestra y como puntapié inicial a todo lo que va a venir. Y también a la sociedad italiana, que como ustedes ven, las distintas sociedades que estaban un poco olvidadas y retraídas han resurgido y le han dado un marco nuevamente de vuelta a la sociedad de lo que tienen, que es bastante, que hay que ponerlo un poco en funciones, pero estamos en eso. Así que bueno, y gracias a todo el público que ha venido y apoyado a estas artistas locales. Vamos a estar hasta el 31 de diciembre, están las obras que fueron premiadas en el salón del certamen del Colegio de Abogados de Mercedes, están acá expuestas, los esperamos a todos, va a estar abierta al público alrededor de las 20, 30 horas cada día y bueno, felices. Queremos que vengan, que nos vean, que vean lo que hacemos y que nos dejen su apreciación a la salida con una notita. Un millón de gracias, muchas gracias.